hola mis amigos de youtube como están bienvenidos a este canal nuevamente y hoy les traigo una intro presentación o apertura como quieran decir para djs es un saludo para todos los djs que recién están comenzando que seguramente esto le va a venir de lujo para que puedan empezar sus presentaciones para que puedan empezar a trabajar también porque no espero que me ayuden se suscriban activen la campanita dejen su comentario también haciéndome saber qué podemos hacer para regalarnos por ahí una intro sonidera alguna intro para 15 años o cosas así ustedes sabrán me pueden tirar ideas el link va a estar abajo audio completo para que lo descarguen y bueno espero que les sirva los ayude y sigamos apoyándonos entre todos muchísimas gracias y será hasta el próximo vídeo los dejo con el audio sean bienvenidos ha llegado el momento de darle ritmo a la noche ha llegado el momento de darle ritmo a la noche brindándote toda la excelencia en mezclas porque nuestro objetivo siempre es hacer que la paz es de lo mejor en este 2021 y en pandemia seguimos siendo número uno seguimos siendo número uno número uno ahora sí ahora sí levantamos las manos arriba y ahora ustedes dirán su nombre bien fuerte cuenten conmigo tres dos uno DJ todo listo para comenzar ready go yo 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 yo